Buenas, el día de hoy os traigo un vídeo recopilación de toda la serie de 15 cosas que todos amamos de Skylanders Más algunas cosas extras para llegar a las 100 cosas que todos amamos de Skylanders Sin más dilación, vamos allá Skylanders es sin duda una grandiosa saga, la cual tiene decenas y decenas de cosas buenas Pero es que tiene tantas que he decidido hacer una serie en la cual voy a analizar todas Y cada una de estas cosas magníficas Empezando por el principio, Skylanders Spyros Adventure Así que pues bueno, empecemos a analizar 15 cosas que a todos nos encantan de este juego Si bien la música de todos los juegos de Skylanders es magistral La de Spyros Adventure destaca mucho siendo demasiado mejor Al escucharla te haces uno con tu Skylander Y además si la escuchas cuando no estás jugando a los videojuegos Estas músicas te transportan a Skylanders Es decir, tan solo escuchad esto Es bellísimo Solamente voy a decir una cosa más sobre la música de Skylanders y Spyros Adventure Y esto es gracias Lorne Valfe por haber creado estas obras sonoras maestras Puede que no sea profunda Que no te haga reflexionar O que sea más plana que Bolivia Pero la historia de SSA es sin duda muy amada por el fandom De hecho es seguramente esta misma simpleza Que la hace ser tan genial y entretenida Y es que llega un punto en el cual te olvidas de pagar las facturas y alimentar a tu perro Y lo único que quieres es conseguir reconstruir el núcleo de luz de una vez por todas Eso sí, me habría gustado ver como consigue Terrafine los 5 dólares que Chaos le debe Una de las mecánicas casi únicas y más amadas de este juego es poder nadar Así es, esto es una cosa que realmente se agradece muchísimo poder hacer Ya que sientes que los niveles son mucho más profundos Y en general pues sientes que estás en Skylands Y no simplemente en un campo de ceros y unos Así que yo considero que no soy el único que ama con toda su alma la mecánica de nadar No solamente en agua sino en lava Y creo que toda la comunidad lo ama Lado del punto o incluso de los puntos anteriores Tenemos ahora la inmersión dentro de Skylands Y es que Spiders Adventure a pesar de ser el primer juego de toda la saga Es seguramente el que más te sumerge dentro del mágico mundo de Skylands Siendo esto gracias a cosas como las mencionadas Es decir, nadar, poder caminar sobre lava O poder volar en ciertas zonas con Skylanders determinados Son aspectos que hacen que te sientas realmente que tú eres el Skylander El Hubworld, es decir, las ruinas también se siente como una verdadera zona de descanso Y no simplemente un sitio en el cual descansas entre niveles Que si bien es eso, en realidad es mucho más Es también como hemos mencionado anteriormente la historia Que hace que te sumerjas mucho Ya que esta realmente da una razón por la cual los Skylanders son juguetes Y hacen que te sientas que esto podría llegar a ser una historia real dentro de su misma lógica Así que sí, una cosa que a todos nos encanta es que sea tan inmersivo este juego Si hay algo de los videojuegos que a todos nos encanta es poder pelearnos contra nuestros amigos Y Skylanders Spires Adventure nos puede otorgar esta experiencia mediante el modo PvP Una cosa que si tienes a alguien con quien jugar es sin duda una de las mejores Si no es que la mejor mecánica de todo el juego Ya que esta realmente tiene muchísimas posibilidades Al existir 32 Skylanders con los cuales hacer combinaciones para pelear Este modo PvP no solamente sirve para pelear un Skylander contra otro Sino de que encima está llenísimo de power-ups o de zonas trampa dentro de los mismos mapas Hablando de los cuales hay varios y cada uno de ellos tiene una música increíble Por si fuese poco al ganar una pelea consigues demasiado oro Así que si quieres farmear este dinero del juego Pues simplemente deja uno de los dos mandos a FK y con el otro conseguir un millón de oro Cuando parecía que todo estaba perdido Que Spyro era un personaje de videojuegos olvidado Llegó a Skylanders y lo revivió Si bien este punto puede ser algo controversial Ya que muchísima gente odió el rediseño de Spyro en un inicio Creo que hoy en día todos estamos de acuerdo que gracias a Skylanders Spyro ha vuelto a estar vivo Incluso siendo considerado por los teoristas como un personaje hipotético para Smash Bros O incluso también gracias a Skylanders haber conseguido un remake de los tres primeros juegos Así que es por eso que yo creo que una cosa que actualmente todos amamos de Skylanders Espero es que haya revivido a Spyro Uno de los personajes más queridos y icónicos de toda la industria de los videojuegos actual Creo que hablo por todo el planeta Si no es que por todo el universo cuando digo que todos amamos a Glamshanks No, ahora fuera bromas En serio, los NPCs de este juego son muy icónicos Tenemos a Chaos, a Flynn, a Kali y a muchísimos más que marcaron muchas infancias Comprar un Skylander no solamente te otorga una figura física Un Skylander con el cual jugar y pasártelo bien e incluso puertas elementales si no tenías ninguno de ese elemento Sino que encima te desbloquea un nuevo desafío heroico personalizado para que es Skylander Y pues bueno, sí, los desafíos heroicos creo que es una cosa que todos amamos de Spyro's Adventure Poder tener un desafío de dificultad bastante elevada para cuando te aburras o simplemente te has pasado el juego Es una cosa demasiado increíble y se echa de menos en los juegos más recientes Aunque la verdad es que también es entendible porque no es lo mismo hacer desafíos para 30 o 40 Skylanders que para 200 Si bien no es un aspecto del gameplay como tal, sí que es un aspecto del videojuego Skylanders Spyro's Adventure Y es que estoy hablando de nada más ni nada menos que ir a las tiendas a comprar estos juguetes Entrar desde un supercore hasta un corte inglés pasando por un caparabo y encontrar todo lleno de muebles y muebles Y más estanterías llenísimas de figuras de Skylanders era una sensación increíble Sentías que estabas en un mundo aparte ahí dentro del supermercado de la tienda Esto tristemente ya no sucede ya que si vas a una tienda difícilmente te encontrarás con un par de Skylanders a un euro dentro de un saco ahí como tirados Y realmente ojalá algún día las tiendas vuelvan a estar llenísimas de Skylanders Ok, puede que no sean peleas como las de Dark Souls o Monster Hunter Pero sin alguna duda las boss fights de Skylanders Spyro's Adventure son de las mejores cosas que ha traído toda la saga Y es que son de verdad, muy simples pero muy divertidas Cada una de ellas presenta nuevos aspectos Tenemos una pelea contra un golem gigante, unas cuantas contra Chaos, una contra un tanque y en general todas son muy distintas entre ellas El único problema verdadero de estas peleas es que no son demasiado difíciles a la hora de la verdad si eres un poco experimentado Pero eso sí, es una cosa que creo que todos amamos porque en serio Son muy, muy frenéticas y entretenidas de jugar una y otra vez y nunca te aburres, son geniales Son recientes, sí, pero es que es muy entretenido y sobre todo nos encanta a todos ver Speedruns de un juego Con lo cual siempre hemos jugado de una manera calmada y lenta como niños Pues eso, es demasiado chulo ver como lo hacen Y además realmente te enseña las habilidades y capacidades que pueden tener los jugadores Como pueden descubrir los límites de un juego Y no sé, me fascina a todo el mundo del Speedrun Y encima que sea de Skylanders, que es una cosa que yo pensaba que era imposible Pues me fascina 8 veces más Es que simplemente mirad este gameplay ¿Quién habría pensado que esto era posible en un primer instante? Tener 26 niveles bastante distintos y muy completos cada uno en un videojuego es de verdad increíble Creo que es una cosa que todos amamos de Skylanders y Spiros Adventure Más aún teniendo en cuenta que es un juego del 2011 Así que realmente para la época los videojuegos quizás no eran tan completos como este Y este, pues al tener eso, simplemente es una cosa que nos fascina a todos Y nos sigue fascinando al día de hoy Ya que en cualquier momento te pones a hacer un nivel que estás en una laguna Otro nivel que estás en una cámara arqueyan Otro nivel que directamente estás en las catacumbas del infierno He hablado de la cantidad de niveles y como a todo el mundo le encantan Pero ahora voy a encablar un poco sobre la calidad Más específicamente la calidad de los DLCs Y es que cada uno de estos es demasiado único Siendo que uno es un reino muy raro que estás como en una zona mística Otro que estás básicamente en un glaciar Otro que estás en una isla pirata Y otro en el cual estás en un reino que parece de Spyro Y no solamente son estéticamente distintos Sino que cada uno de ellos tiene boss fights distintas Mecánicas distintas Canciones muy distintas Y se sienten niveles geniales Y es porque lo son Así es, yo considero que toda la comunidad de Skylanders está de acuerdo En que aman a los DLCs de Spyro's Adventure Por ser demasiado increíblemente geniales Sí, puede ser que nunca lleguemos a conducir un Jaeger Pero una cosa que Spyro's Adventure nos deja hacer Y creo que todos amamos Es conducir un Arkean Esos imponentes robots que vemos durante algunos de los últimos niveles del modo historia Se sienten genial poderlos conducir Aunque sea por un corto fragmento de uno de los niveles Y de verdad Es demasiado increíble y divertido Y por suerte esta mecánica se volvió a aplicar en algunos juegos en un futuro Y para ir terminando el vídeo La cosa que yo considero que todos más amamos de este título Esta es la nostalgia Así es Skylanders Spyro's Adventure Es un juego el cual seguramente ha marcado una parte crucial En todas, cada una de nuestras infancias Es un juego muy nostálgico Debido a todos los aspectos mencionados anteriormente Y cientos más Porque es un magnífico juego Y simplemente cada vez que jugamos O gente como yo que no lo puede ni jugar Vemos el gameplay O escuchamos sus themes Y pues canciones Nos sentimos como si fuese otra vez Ese mágico 2011 En el año en el cual no había preocupaciones Simplemente ibas al colegio Volvías y jugabas a fútbol Simplemente eran tiempos más simples Así que sí Realmente yo creo que lo mejor que tiene este juego Es la nostalgia Recuerdos y buenos momentos Que nos ha creado a todos Como nos ha forjado Como maestros del portal Buenas Skylanders Giants Es un gran juego Que es enormemente amado Por la enorme comunidad de Skylanders Los cuales todos enormemente Quieren a este juego De una cantidad desmesuradamente grande Y sí Mejor para hacer bromas Sobre cosas grandes Y vamos con 15 cosas que todos amamos De Skylanders Giants Empecemos por lo más obvio de todo La nueva mecánica Los gigantes Una mecánica demasiado amada por la comunidad Y ahora ya fuera bromas En serio Es demasiado genial Esta no solamente te permite Tener muchísimas más posibilidades De gameplay dentro del juego Sino que te otorga figuras físicamente más grandes Que para los niños de la época Era un gran disfrute Ya que podían jugar más físicamente Con sus juguetes de Skylanders Que hasta ese entonces eran demasiado pequeñitos Además esto dio un gran toque de aire fresco a la saga Que en ese entonces tan solo tenía dos juegos Pero que igualmente se agradeció No solamente tenéis Skylanders pequeños Sino algo distinto Algo nuevo Profundizando en el tema de las figuras Estas subieron de calidad Cosa que era bastante difícil de hacer Y a que las figuras originales de Smash Adventure Realmente eran muy resistentes Y tenían muy buena calidad de pintura y arte Pero es eso Las de Saiyan simplemente mejoraron la calidad En resistencia En calidad De imagen Y en general Son figuras mejor hechas Cosa que realmente se agradece mucho Y creo que todos amamos Y nadie lo puede odiar eso Siempre hemos dado por sentado Que podemos usar Skylanders viejos En los juegos nuevos Pero realmente esto podría no haber pasado Y creo que todos amamos Que a partir de Giants Se puedan utilizar los Skylanders viejos En los nuevos juegos Podríais pensar que esto no tiene ningún sentido Y por qué van a hacer que no pueden Si se utilizan los juguetes antiguos Pues oye Simplemente mirad a Pokémon En esa saga Algunos Pokémon antiguos No se pueden usar en los juegos nuevos Y esto realmente ha mosqueado mucho a la gente Y pues no todo el mundo ama eso A diferencia de poder usar por ejemplo A Prison Break en Skylanders Giants O a Tree Rex en Skylanders Imaginators Y encima de esto Los cores antiguos Es decir Los 32 originales De Spiros Adventure Son muy útiles Ya que te permiten abrir puertas elementales Y a la hora de la batalla Son bastante poderosos Y incluso siendo Algunos Más o menos igual de fuertes Que los Giants Ah y los Series 2 Si bien esto puede que sea una cosa que No todo el mundo ama Sin alguna duda La grandísima mayoría de gente Esto le flipa Poder revisitar a los sus Skylanders favoritos Para poder elegir su otro camino de mejora Para tener una figura distinta al original O simplemente para experimentarlos por primera vez Es algo simplemente genial Pero además de poder jugar con un Skylander El cual te apetece jugar También te desbloquea un ataque extra Siendo este el WoWpoke Esto son como una segunda gema del alma Hay gente que no le gusta Ya que son muy caros Y solamente los desbloqueas al final Cuando ya tienes el Skylander al máximo Pero precisamente yo creo que eso es lo mejor Tener como una mejora final En un post-game Entre comillas Dentro del mismo Skylander Eso a mi simplemente me fascina Y le da muchísimas horas de juego más a ese Skylander Vamos ahora con seguramente El punto más triste de todos Pero a la vez El cual la más gente ama Es difícil de explicar Pero bueno Dejad que os explique una historia Estamos a finales del 2011 Principios del 12 Cuando Spiros Adventure Ya ha salido al mercado Y de entre todos los millones de fans Que existen ya de este juego Uno de ellos se llama Riley Y vive en Manchester, Inglaterra Tristemente padece de un raro cáncer El cual simplemente no encuentran la cura Por ningún medio Pero bueno Riley por lo menos encuentra algo de felicidad Jugando a Skylander Sobre todo con uno en específico ZAP Tristemente a mediados de 2012 Más o menos en verano Riley falleció Debido a este raro cáncer Y pues en su honor Toys for Love decidió hacer Que el WoWpoke de ZAP Series 2 Fue en honor a Riley Que fuese por Riley Simplemente es una cosa Que me pone en la piel de gallina Cada vez que la escucho Ver que una empresa tan grande Con uno de los juegos más exitosos De todo el siglo Le ha dedicado este detallito A un fan Es simplemente Conmovedor No sé Creo que es una cosa Que todos sabemos ver Como las empresas En el fondo En el fondo Son hechas por humanos Brillo hipnotizarme Brillo ser mágico Ahora fuera bromas Los Lightcore Y en general Toda la iluminación Que añadieron en Giant Simplemente es fabulosa Y creo que todo el mundo Ah no espera No todo el mundo Pero casi todo el mundo ama El poder tener Skylanders Que tengan características distintas Está muy chulo Pero es eso Más que los Lightcore Como tal Es la iluminación Sobre todo En los Giants Tener Skylanders De los cuales Su característica principal Es ser gigantes Pero que además brillan Creo que es una cosa Súper chula Y simplemente ver Como le brilla El ojo a Ibra Eso es una cosa Que me da años de vida En serio Y creo que todo el mundo ama Tampoco es que seamos Tacaños extremos Pero la verdad Es que se agradece mucho Tener el Portal Owners Pack Y creo que es una cosa Que nadie puede odiar Para los que no lo conozcáis Este fue un paquete Que salió Para los que ya poseían Spires Adventure Te daba la opción De comprar el jugo Con solo 3-rex Y el jugo Así te ahorrabas Pagar por el portal Y Jetpack Es decir Quien coño quiera Jetpack Así que sí Creo que todos Y sobre todo Los que ya teníamos Spires Adventure Amamos Que pues exista El Portal Owners Pack En lo personal Yo lo poseo Y pues bueno Le tengo mucho cariño Cuando hablamos de villanos En Skylanders El primer juego Que se nos viene a la cabeza Siempre es Trap Team Ya que pues bueno En este podías Capturar a los villanos Pero es que Skylanders Giants Realmente fue el primer Jugo con grandes villanos No solamente eso Sino que si nos lo ponemos A pensar Prácticamente tiene A los villanos más icónicos Pero es eso Junto a Trap Team Tiene grandes villanos Pero diréis Oye ¿Qué villanos tiene Giants Para estar al nivel de Trap Team? Hombre Tiene al Chompy May Chalreya Arkean Al Drill X A un teaser De la madre de Chaos Y a uno de los mejores Caos Como se hizo en toda la franquilla Muy igualado Con lo de Superchargers Así que si Yo creo que los villanos De Giants Son una cosa amada Por toda la comunidad Sobre todo Drill X En serio Ese tío es amado Por literalmente Todo el mundo Sin alguna duda Uno de los mayores fallos De Skylanders Spires Adventure Era su dificultad Debido a que Esta era demasiado baja Es decir A la mínima Que tuvieses Dos o tres Skylanders Ya te pasaba a ser Juego como si fuese Pues eso Un juego Imposible de perder Pero por suerte Skylanders Giants Vino a solucionar O por lo menos Intentar solucionar Este problema Mediante la implementación De dificultades En este juego Ahora podrías escoger Entre fácil Medio Difícil O pesadilla Es esta última pesadilla En la que me voy a centrar Ya que esta realmente Hace que el juego Sea un reto Algo grande Y eso se agradece muchísimo Y creo que a todos Nos encanta Porque realmente Este juego Parece ser algo imposible De perder Algo que Pues eso Puede ser un reto Muy desafiante Una cosa que todos Amamos de Skylanders Giants Pero que es una cosa Intencional Que los desarrolladores No querían poner O simplemente la pusieron Por accidente Es poder reiniciar Tanto trampas Como cristales de Imaginite En la versión De Wii De este juego Esto la verdad Es que para los que Todavía lo poseen Y les funciona Es muy útil Ya que te ahorras De comprar un cristal De segunda mano Una trampa nueva Porque realmente Es muy difícil Conseguir una trampa Que nadie haya usado Todavía O que haya capturado Algún villano Así que Como una grandísima Ventaja de Skylanders Giants Y que todos amamos Es que puedas Reiniciar A los cristales De imaginación También a las trampas Pres eso Sobre todo A los cristales De imaginite Originalidad Es sin alguna duda La palabra Que describe a la perfección El nivel del oráculo Creo que este nivel Es amado por toda la comunidad Y es de los más amados De toda la saga De Skylanders Esto debido a lo dicho Su originalidad Y la capacidad De rejugabilidad Que este posee Ya que básicamente Para los que no lo hayáis jugado O visto Es un nivel Que consiste en Darte opciones Elegir caminos Si quieres ser grande Pequeño Luchar contra chompis Contra arañas Y un millón de opciones más La verdad es que es un nivel Bastante entretenido Y muy chulo Yo Por mucha pena que me den No lo puedo jugar Porque Como algunos sabréis Mi win no funciona Y no puedo jugar A Skylanders Giants Pero tengo unos recuerdos Increíbles de este nivel Y cada vez que hago gameplay Simplemente me da todavía Más rabia No poder jugarlo Algo que se agradece Muchísimo De Skylanders Giants Y que todos amamos Sin alguna duda Es la variedad Entre sus niveles En uno estás En una fábrica gigante Con un robot malvado En otro estás En un reino de hielo Y en otro estás En el castillo de caos Honestamente Son increíbles Es esta capacidad Es esta capacidad De ir desde la prehistoria Hasta el futuro Que nos da Muchísimas ganas De jugar al juego Otra vez Y pues eso Disfrutarlo Es una cosa Que se agradece Mucho Más que nada Porque en Spiros Adventure No pasaba así Ya que en muchos niveles Parecían copias y pegas Pero con algunos Cambios visuales Derivado de este punto Así de los niveles Tenemos que en Skylanders Giants Se pueden jugar Los 4 DLCs De Spiros Adventure Esto Porque lo ama la gente Diréis Pues bueno Más que nada Porque este punto Es una mezcla De algunos anteriores El primero Poder usar figuras antiguas En jugos nuevos Pero sobre todo Poder cambiar la dificultad Al poder usar Estos 4 DLCs Del primer juego En el segundo Podemos experimentar Como estos se jugarían En dificultad pesadilla O difícil O fácil O medio Simplemente De una manera distinta La primera vez Al poder usar las figuras antiguas Podemos realmente Hacer como si fuese Spiros Adventure En dificultad pesadilla Y eso es una cosa Que realmente A todos Todos nos encanta Aparte de que Puedes jugar a niveles De Spiros Adventure Con Giants O con los nuevos cores Cosa que De verdad Es fantástica Sin alguna duda Una cosa que a todos Nos encanta hacer En los videojuegos Es personalizar las cosas Y poder hacer esto Con la nave de Flynn Es muy muy chulo De verdad Que puedes hacer Algunas combinaciones De objetos Y pinturas Que hacen que tu nave Sea completamente distinta De la original Y se vea demasiado hermosa Así que si Yo considero Que una cosa Que todos Absolutamente Todos Sabamos De Skylander Giants Es la personalización De la nave De Flynn Como último punto De estos 15 de cosas Que todos sabemos De Skylander Giants Tenemos A la esperanza ¿La esperanza de qué? La esperanza de que Después de esta grandiosa secuela Si va a venir Una de las sagas De videojuegos Más grandes De toda la década ¿Qué de toda la década? Todo el siglo Es decir Skylanders Es una de las sagas Más vendidas De toda la historia No solo eso Sino que también Iba saliendo Una de las sagas Que iba a marcar Muchas infancias Y que nos iba a dar Incontables horas De diversión Así que Sin alguna duda La esperanza Que nos dio Skylander Giants De que la saga De Skylanders Solamente estaba empezando Ha sido una cosa Que todos Amamos Buenas Las terceras partes Siempre suelen ser Las peores Pero en Skylanders No es el caso Ya que Swamp Force Es sin duda Un juegazo Y es por eso Que hoy voy a hacer El video Sobre 15 cosas Que todos amamos De Skylanders Swamp Force Si bien Saltar es algo Que parece muy natural Y que tendría que estar En todos los videojuegos Spires Adventure Y Giants No lo tenían Todos amamos Cuando la mecánica De saltar Llegó a la saga De Skylanders Con Swamp Force Esto trajo Muchísimas posibilidades A nivel de gameplay Diversión Y entretenimiento A nivel general Nuevos parkours PvP's PvE's Y de todo La mecánica de saltar Realmente cambió La saga de Skylanders De una manera gigante Y ha sido De lo mejorcito Incluso diría De todos los 6 juegos Para ser juegos De los 2010 Giants Y Spires Adventure Tienen buenos gráficos La verdad Pero es que Swamp Force Madre mía Los gráficos De Swamp Force Son gráficos Que podría sacar Un juego Hoy en día Y se verían Igualmente normales Colarían Como gráficos De 2022 Pero es que Son del 2013 Hace 9 banditos años Y sin duda Es una cosa Que todos amamos Los gráficos De Swamp Force Son preciosos Todavía más Teniendo en cuenta El salto gráfico Bestial Que pegó Desde Giants Hasta Swamp Force Eso sí Lo malo Es que A partir de ahora La Wii Ya no Podrá soportar Tanto los juegos Y diréis Oye Pero entonces La gente de la Wii No lo ama Bueno Yo jugué en la Wii Y lo amé Porque igualmente Los gráficos Se notaba Que mejoraron O por lo menos Que fueron distintos Fueron innovadores Y eso es lo que Realmente todo el mundo ama Glamsense es un personaje Con el cual Te encariñas Desde el primer momento Que lo ves En las cinemáticas De Spiros Adventure Pero es que Ahora por bien Swamp Force Te puedes enfrentar A él Una cosa Que ni sabías Que necesitabas Pero que al saber Que existe La quieres Y la necesitas Enfrentarte al Gloomsense maléfico Dentro de su tren Taladradora Es simplemente genial Es una pelea Bastante entretenida Pero más que eso Es el personaje Ver a Glamsense malo Es una cosa Muy interesante Y realmente entretenida Y también Mola que te enfrentes A él en la batalla final Durando un poquito de tiempo Eso realmente le añade Bastante evolución Al personaje Y mola muchísimo Enfrentarse a Glamsense malo Y obviamente Todos lo amamos La mecánica de los Giants Estuvo bien Pero no es nada Comparado a los Swappers La simple idea De combinar Dos personajes Es algo fascinante Muy original Entretenido Y sobre todo Único y divertido Poder no solamente Combinar las figuras Sino que dentro del juego Si combinen Poderla usar En posteriores jugos Es absurdamente genial Y la mecánica De Skylanders of Force Sin alguna duda Es una cosa Que todos amamos Y más Por las cosas que trae Como Las zonas swap Las zonas swap Son sin duda Fascinantes Estas traen Muchísima profundidad Skylands Diversión Contenido extra Y lo mejor Es que las puedes acceder Desde el hubworld Esto hace que haya Muchísima más diversidad Que no simplemente Sea ir matando enemigos Son como minijuegos Muy bien hechos Con buena música O buenas animaciones Y realmente Se sienten muy naturales Dentro del juego Y son algo Simplemente sublime Sin duda Una cosa Que todos amamos De Skylanders of Force Es su publicidad Esta fue de lo mejorcito Exprimieron al máximo Esta mecánica De los swappers Para publicitar el juego Por todo lo alto En televisiones En internet Hasta en la maldita E3 La publicidad de swappers No solamente fue efectiva Sino que es de lo más Entretenida de ver Yo recuerdo estar viendo Boing u otros canales Y dije de repente Que salga un anuncio De swappers Era lo mejor de lo mejor Lo único que sí Que no entendía del todo Es porque decía Que podías combinar A popfiz A frayno O a scorp Smoke era un error De traducción En España No hay otra Si bien Giants Presentó una mejora En cuanto a dificultad Y que añadió El modo pesadilla Swappers Incrementó la dificultad En cierta manera Mucho más natural Y mucho mejor En mi opinión Siendo esto El añadido del modo Contrarreloj Unas misiones En las cuales Tienes que vencer un tiempo Pasarte los niveles Del modo historia Cuanto más rápido posible Pudiendo competir Hasta con amigos Esta mecánica Es muy muy entretenida No solamente para speedrunner Sino para cualquier persona Que se esté aburriendo Y quiera pasarse un nivel rápido O simplemente tenga curiosidad Para saber Cuanto tardas en hacer un nivel Y esto encima Es especialmente especial Y divertido Sabiendo que los niveles De swappers Son muy largos Y a ver En cuanto tiempo Te puedes pasar un nivel Que normalmente Tardarías casi una hora Después de la pista Que se nos dejó En Giants No podíamos aguantar Para luchar contra La madre de Kaos Y es aquí en Swapp Force Que lo conseguimos hacer Kaosandra es una voz Que si bien Como la vences No es lo mejor del mundo Yo creo que todos Amamos el simple hecho De poder ver Y enfrentarnos A Kaosandra La madre de Kaos Todo el aura Todo el aura que le envuelve Es muy misteriosa Y muy de poderío Las serpientes de fuego La magia oscura Ser la madre de Kaos Y si Simplemente es fascinante Poder entrar en esta pelea Las puertas elementales Ha sido una mecánica En Skylanders La cual siempre había pasado Más o menos desapercibido Hasta que llegó Swapp Force Madre mía Las puertas elementales dobles Son simplemente fascinantes La idea de mezclar Dos elementos Para hacer puertas Muy variadas De todo tipo de combinaciones Es muy muy genial Y todavía es más genial Que no necesites Porque tener un swapper Para abrirlas Si te pones con un amigo Con dos Skylanders De dos distintos elementos Puedes entrar igualmente Y disfrutar de estas maravillas visuales Si alguna vez Necesitas algo de oro Juega Swapp Force un poquito Y conseguirás infinito Todos amamos Sin alguna duda Este bug o truco De monedas infinitas Porque realmente No es un bug como tal Simplemente es un truco Que quizás hasta los desarrolladores Dejaron oculto Porque es eso No rompes el juego Bajo ninguna regla Simplemente son las mecánicas Que te presenta el mismo juego Y es que mediante El objeto mágico Del diamante Y estos muñecos De la madriguera de madera Puedes obtener muchísimo oro Estoy hablando de 3.000 En cuestión de un minuto Y esto yo personalmente No lo use demasiado Ya que para mi no tiene gracia Si que amo Poder tener la opción De cuando no apetezca Grandear Simplemente en 3 minutos Conseguir todas las mejoras Es simplemente genial Y realmente Todos lo amamos Hablando de la madriguera de madera Esta es otra cosa Que todo el mundo Sin alguna duda ama Ya que por primera vez Tenemos un Hatwold grande Uno que se siente Mínimamente como un mundo abierto Con mini zonas Con parkours Con easter eggs Y con zonas así pues Más secretas O más chulas Esto fue solamente El inicio de algo muy grande Ya que futuros Hatwolds Serían decenas de veces Más grandes que la madriguera de madera Pero sin duda Todos amamos ver Que me caros visions Y en general La saga de skylanders Estaba atribuyendo A hacer Hatwolds Más grandes Y esto pues Podría llevar a algo más Que lo llevó Pero sin duda Todos amamos este inicio De estos grandes Hatwolds Sin alguna duda Las arenas PVE De Swapforce Son geniales No solamente porque Gráficamente son una maravilla Sino sobre todo Porque son muy variadas Y muy entretenidas Tienes algunas Que has de proteger fruta Algunas que simplemente Te peleas por ahí Y una de mis favoritas Y no es mi favorita La que tiene solamente Uno de vida Esa cosa es genial Y si bien la hemos visto En juegos posteriores Como en Trap Team Allí puedes cambiarte Al villano Entonces pierde la gracia Pero aquí es puramente Con uno de vida Y eso es alucinante Así que sí Las arenas de Swapforce Son muy, muy, muy Entretenidas Y todos las amamos Encima que este Graggle Film por ahí Pues oye Le añado un toque un poco cómico Si el PV de Swapforce Es maravilloso No me hagáis empezar Con el PVP Este sin duda Alcanzó su pico máximo En Swapforce Ya que a partir de Trap Team Ya no existió el PVP Y aquí puedes luchar Swapers contra Gigantes Cores contra Gigantes Lightcores contra Swapers Hacer combinaciones Muy, muy, muy Absurdas Y entretenidas Y el hecho de poder Combinar a los Swapers Y pelear entre Swapers Combinados Es algo muy, muy genial Y que todos amamos Aparte de que Obviamente Como todo Swapforce Es visualmente alucinante Y encima Las arenas son muy, muy buenas Son las más grandes Las mejores Y en general es eso El PVP de Swapforce Es perfecto Recopilando un poco Todo lo que he dicho Es que Grander Swapforce Es un juego que tiene mucho Mucho Muchísimo Contenido Tienes misiones personalizadas Para cada Skylander Arenas Mapas extra El mismo modo historia Con el contrarreloj Y mencionado Aparte de que El modo historia Está innecoleccionable Tesoros legendarios Sombreros Mejoras Todo El rango de maestro Es una maldita Locura Swapforce Tiene contenido Para dar y tomar Contenido infinito Y esto Es una cosa Que todos amamos Simplemente Ponerte en un juego Y saber que Siempre vas a tener algo que hacer Porque siempre habrán Cositas Y cositas Y cositas Y eso Es sin duda Fascinante Porque no hay nada peor Que entrar en un juego Y no saber que hacer Como último punto Última cosa que todos Amamos de Swapforce Es que este es el juego Más vendido de la saga Y es un juego Que vendió mucho Esto demostró Como Skylanders Puede llegar A lo más alto De las ligas Del mundo De los videojuegos Este fue el primer juego De Skylanders Para mucha gente Aunque por lo menos A mi eso me cueste de creer Pero esto demuestra Que Skylanders Es un gran juego Que llega a muchísima gente Y esto demuestra también El potencial futuro Que tiene Skylanders Con la reciente compra De Microsoft Dacia Activision Podremos esperar Que Skylanders Vuelva a llegar a este punto O incluso más Pero bueno Por lo menos Swapforce Marcó un tope Bastante potente Y gracias a ser El más vendido Llegó a muchísima gente Así que Gracias Swapforce Caos Doble Doble Vamos Destrucción total Todos sabemos Que Trap Team Es el Dark Souls De los juegos De Skylanders El mejor de largo Pero ¿Por qué? Bueno El día de hoy Lo vamos a averiguar Porque hoy Os traigo 15 cosas Que todos amamos De Skylanders Trap Team Para empezar Es genial Que tengamos A villanos Que no sean Caos Es decir A lo largo De todo Spiders Adventures Giants Y Swapforce El único jefe Realmente tocho Que nos habíamos encontrado Era Caos Si Estaban Caos Sandra Broke Y otros menores Pero lo dicho El único verdaderamente Importante Era Caos Y ahora Por fin En Trap Team Tenemos No solamente A un villano Más Que no sea Caos Sino A todo un grupo A los Doom Riders Y lo mejor Es que estos No son simples Sustitutos De Caos Cada uno De los Doom Riders Tiene una propia Personalidad Muy interesante Y alguno Como el Jumpy Mage Incluso Viene de juegos Anteriores En conclusión Sin ninguna duda Todos sabemos Que hayan traído Nuevos villanos Principales Para este juego Si bien Las figuras De Skylanders Siempre se han Caracterizado Por tener una Calidad Muy alta En Trap Team Realmente El listón Se subió Muchísimo Los Coreis Mejoraron De calidad Un poquito Si Pero El gran salto Se dio Con los Trap Masters Estas figuras Son de un tamaño Muy grande Siendo algunas De ellas Incluso Tan grandes Como un Giant Pero La mejor Parte Son las Armas De Trap Tanium Estas Partes Transparentes De los Skylanders Tienen Demasiado Detalle Y Están Muy Bien Hechas De Hechas Algunas Como podría Ser La De Night Light Tiene Una Especie De Briggi Briggi Que Muy Muy Buenas Un problema Del cual Siempre Skylanders Ha sufrido Es que Sus niveles A veces Pueden parecer De relleno Es decir Que estén Ahí Para añadir Números Al modo Historia Pero Poco Más Esto Se nota Muchísimo En Spires Adventure Y En Shrop Force Juegos En Donde Hay niveles Que Prácticamente Son Clones De Otros Pero En Trap Team Esto No Pasa No Solamente No Hay Niveles Clónicos Sino Que Cada Uno De Los Niveles Tiene Al Menos Una Boss Battle Cosa Que Simplemente Genial Porque Hace Que Puedas Rejugar Los Niveles Y Pasártelo En Grande No Solamente En Cuanto A Gameplay Los Niveles De Trap Team Son Espléndidos Sino En Cuanto A Diseño La mayoría De Ellos Son Demasiado Distintos Entre Ellos Preciosos Visualmente Y Muy Interesante Hablando De Estas Boss Battles Una Cosa Que Sin Duda Todos Amamos Es Que A Todos Estos Boses Contra Los Que Luchas No Solamente Los Puedes Vencer Sino Capturar Y Jugar Como Ellos Más Tarde Así Es Sin Alguna Duda Todos Amamos La Mecánica De Skylanders Trapting Capturar Villanos Y Hay Demasiadas La Mecánica Trae Un Toque De Aire Fresco Muy Potente A La Saga Y Realmente Se Siente Muy Bien Y Muy Innovadora Pero Sobre Todo Muy Original Y Entretenida Para Contrarrestar Estos Villanos Que A veces Pueden Estar Demasiado Chetados El Jugo Es Básicamente El Más Difícil De Básicamente Infinitas Vidas Pero Aquí Aunque Tengas Eso Si No Tienes Trampas Se Te Va Dificultar Muchísimo El Gameplay Y El Modo Pesadilla Ya Ni Te Digo La Dificultad Skylanders Trapting Sin Alguna Duda Es Genial Y Sobre Todo Es Eso Para Que Por Primera Vez En Saga Skylanders Tengamos Un Reto Realmente Difícil Si bien Los Gráficos Skylanders Trapting Borró Completamente Del Mapa Los Gráficos El Diseño Y En General Toda La Estética De Este Juego Es Muchísimo Más Natural Y Mucho Más Preciosa No Solamente Estéticamente Trapting Es De Lo Mejorcito Que Ha Traído La Saga Sino Que El Diseño Como Tal De Personajes De Niveles En General Un Poco De Todo El Juego Es Absurdamente Genial Diseños Tan Memorables Como El Doctor Crank Que Is O Blaster Tron Nacieron En Este Juego Y Son Realmente Muy Memorables Y Ni Hablar De Los Skylanders Wildfire Snapshot Spotlight Son Skylanders Que Sin Alguna Duda Tienen Un Diseño Excelente Y Hemos Hablado Bastante Sobre Los Niveles De Skylanders Trapting Pero Ahora Es Hora De Profundizar Un Poco Más Y Con Con Los Deleces Estos Sin Alguna Duda Son Geniales Cada Uno De Los Cuatro Deleces Que Presentan En Este Juego Son Demasiado Variados Entre Ellos Y Cada Uno Es Genial Para Empezar Tenemos Un Nivel En El Otra Único Que No Mola Es Que No Lo Puedas Atrapar Y Por Último Tenemos A Los Deleces De Luz Y Oscuridad Siendo Que El De Oscuridad Si Que Al Siguiente Nivel Caos Habla Varias Veces Directamente Contigo E Incluso Supuestamente Coge Cosas De Tu Habitación En La Que Estás Jugando Y La Estrae Hacia El Campo De Batalla En Su Batalla Final Hablando De Caos Sin Alguna Duda Todos Amamos La Batalla De Caos Sobre Todo En Dificultad Pesadilla Pero En General La Batalla Como Si Esto Está También Relacionado Con La Dificultad Es Un Poco Una Es De Mini Conclusión A Este Aspecto Del Juego La Batalla De Caos En Trap Team Es Seguramente La Batalla Más Difícil De Toda La Saga De Skylanders Si La Quieres Jugar Sin Villanos Claro Porque Con Villanos Es Pan Comido Pan Conigo Pero Sin Alguna Duda La Batalla Es Demasiado Entretenida Tiene Un Gran Soundtrack Y Es Muy Muy Intimidante Además De Que Te Da 10 Mil De Oro Cada Vez Que Te La Pasas Que Eso Es Sin Duda Genial Como Ya Mencioné En El 15 Cosas Que Todos Sabamos De Skylanders Upforce En La Tercera Entrega Los Desarrolladores De Skylanders Ya Empezaron Atrever Hacer Un Hubworld Más Grande Más Al Estilo Mundo Abierto Y Es Aquí Contraptim Que Ya Llevan Este Concepto Otra Vez Al De Los Villanos Que Si Tienen Una Gran Pega Y Es Que A Excepción De La Del Chumpy Y La De Kaos Todas Las Demás Son Canciones De Stock Es decir Que No Son Originales De Skylanders Las Cogieron De Internet Y Metieron En Este Juego Pagando Los Derechos Pero Bueno Es Innegable Que Todas Las Canciones De Son Extremadamente Buenas Las Pegan A Muchísimos Villanos Y Cambios Entre Estos Skylanders Sobre Todo Con Hood Seekle Y Boom Jet Los Bugs De Trap Team Son Una Cosa Que A Primera Vista Puede Parecer Algo Malo Es decir Si Hay Algún Bug Que Es Malo Como El Que Te Quedas Atrapado En Tiempo Villa Y Tienes Que Reiniciar El Nivel Pero Como Dice El Dicho La Excepción Hace La Regla Y Los Bugs De Trap Team Son Sin Alguna Duda Algo Que Todos Amamos En General Los Bugs En Todos Los Videojuegos Son Algo Que Trae Algo Distinto Al Jugo Y Hace Que Se Sienta Fresco A Menos Que Hayan Demasiados Claro Previamente He Mencionado Que La Academia Tiene Minijugos Y Cosillas Esparcidas Por Ahí Pues Bueno Sin Alguna Duda El Mejor Minijugos Que Te Puedes Encontrar Son Los Skeletons Estos En Resumidas Cuentas Son Un Friday Night Fanking Pero Sin Una Comunidad Más Tóxica Que Chernobyl Los Skeletons Te Dejan Elegir Entre Distintas Canciones Para Tocar Y Distintas Dificultades Incluso Entre Las Cuales Elegir La Más Esparcidas Esparcidas Pero Esparcidas Esparcidas Trap Team El portal Es Todavía Más Crucial Ya Que No Solamente Lo Usas Para Usar Skylanders Sino Para Capturar Villanos Y Es Por Ende Que El Portal No Solamente Es Bastante Grande Y Es Precioso Ya Que Está Hecho Supuestamente Tetraptanium Sino Que Es Que Encima Tiene Un Altavoz Mediante El Cuál Los Villanos Es Algo Que Se Encuentra Dentro De Nuestros Corazones Algo Lo Cual Nunca Podemos Reemplazar Skylanders Siempre Ha Sido Una Saga Muy Mágica Pero Fue Con Este Juego Que Por Fin Nos Trajo La Oportunidad De Jugar Con El Jumpy Joder Es Una Cosa Malditamente Genial Siempre Habíamos Querido Jugar Con El Jumpy Y Simplemente Es Absurdamente Increíble Que Buenas Skylanders Superchargers Es Un Juego Que Sin Duda Divide Siempre A La Comunidad De Skylanders Debido A Su Única Mecánica De Los Vehículos Pero El Día De Hoy Nos Vamos A Olvidar De Todas Las Peleas Y Discusiones Y Vamos A Ver 15 Cosas Que Todos Amamos De Skylanders Superchargers Los Hubworlds Son Una Parte Crucial En Skylanders Ya Que Pasas Bastante Tiempo Allí Y Pues Bueno El Hubworld De Superchargers Presenta Una Mecánica Única Que Ningún Otro Hubworld Tiene Customizar Este Mismo Y Si Second Giants Te Te Recompensar Por Entrar Diariamente Al Juego Al Igual Que Mirar Que Nuevos Sombreros Tiene La Tienda De Sombreros E Incluso Retar Cada Día A Caos A Un Duolo De Skystone Overdrive Muy Difícil La Saga De Skylanders Siempre Ha Destacado Por Su Magnífico Gameplay Su Única Estética Y Sobre Todo Por Su Mecánica De Toys To Un Que Presente Evolución De Personajes En Caos Glam Seng Y Otros Y El Inicio Del Juego Es Muy Inesperado Y Sobre Todo Brillante Ya Que Es Muy Oscuro Y Serio Para Ser Un Juego De Skylanders A Nivel General Tanto La Historia Como Los Personajes De Super Chargers Son Magistrales Y Hablando De Personajes E Historia Al Final De Esta Misma Tenemos El Mayor Plot Twist De La Saga De Skylanders Si Mayor Que El Luminous Tras Haber Derrotado A Chaos Pensamos Que Ya Nos Hemos Pasado El Juego Y De Repente Pum Aparece Tinieblas De Un Vórtice Después Aparece Ion Y Nos Da Un Discurso Súper Épico Para Luchar Contra Tinieblas La Pelea Contra Tinieblas Es Tremenda Mierda Superchargers Flaquea Un Poco En Contenido Y La Verdad Es Que Se Nota Que Vicarious Visions Lo Sabía Y Es Por Eso Que Introdujeron El Mejor Sistema De Rango De Maestro Del Portal De Toda La Saga El Rango De Maestro Portal Pasa Sin pena Ni Glorio En Los Otros Juegos Pero Es Una parte Crucial De Superchargers Ya Que Este Es Fácil Y Divertido De Subir De Nivel Y Sobre Todo Recompensas Que Te Da Son Alucinantes Desde Hora Extra Hasta Poderes Extra Únicos Para Cada Elemento De Skylanders Sin duda El Rango De Maestro Portal En Este Juego Es Amado Por Toda La Comunidad Y Volviendo Un Momento Con Los Poderes Que Te Da Este Rango Hay Uno Un Poder Que Destaca Un Skylanders Y No Cabe Duda Que Todos Lo Amamos Además Al Ser La Recompensa Final O Una De Final Del Rango De Maestro Del Portal Se Siente Como Una Compensación Por Haber Jogado Al Juego Por Muchas Horas Los Niveles De Skylanders A Nivel General De Todas Las Sagas Son Espléndidos Pero Si Que Los Superchargers Están En Otra Liga Existen Algunos Niveles Dentro De Este Juego Que Realmente Son Muy Ingeniosos Y Sin Duda Todos Amamos Para Empezar Tenemos A Los Niveles Relacionados Con El Tamaño Es Decir Hay Un Nivel En El Que Te Vuelves Minúsculo Y Tienes Que Pelear Contra Insectos Y Esquivar Gotas De Agua Que Ahora Son Gigantes Para Ti Después También Tienes Un Nivel En Que Dos Que Lander Inflige Miles De Unidades De Daño Por Cada Ataque Puedes Destruir Ciudades Enteras Y Mola Mucho También Algunos Detallitos Como Ver Persephone Minúscula O Que Los Enemigos Nobles Solamente Te Inflinjan Uno De Daño Y También Una De Mis Favoritas Que Los Bloques De Puzzle Que Mueves Para Adelante Sean Malditos Edificios Todavía No Salimos De La Sección De Niveles Y Aquí Hay Otro Que Sin Duda Se Merece Una Mención En Este Vídeo Ya Que Es Amado Por Todos De Vida Su Unico Gameplay La Librería De Los Lanzadores Este Nivel Parece Normal Hasta Que Nos Metemos En Los Libros El Gameplay De Cuando Estás Dentro De Los Libros Es Muy Similar A Un Plataformero Al Mario Bros O Donkey Kong Cosa Que Es Genial Hay Mucho Más Que Decir Sobre Este Nivel Es Muy Único Y Por Si Fuese Poco Nos Suelta Muchísimos Olores Sobre Skylands Ok Puede Que Imaginators Nos Deje Customizar Skylander Pero Es Que En Superchargers Podemos Customizar Los Vehículos Cosa Que Hace Que Cada Uno Pueda Ser Único Pero Lo Realmente Genial Es Que No Solamente Es Estético Sino Que También Puedes Elegir Ciertas Partes Para Tu Vehículo Para Que Este Quite Más Vida Sea Más Rápido O Resista Más Oh Iwe Han Nuestro Dios Todopoderoso Diseñador De Sobre Todo Es Increíble Ver Como Skylanders A Los Cuales No Tocarías Ni Con Un Palo Ahora Les Comerías El Palo No Te Da A veces Pereza Tener Que Jugar Un Nivel Entero Para Llegar A Tu Parte Favorita Sea Esto Una Boss Battle Un Puzzle Etc Pues Bueno Superchargers Te Trae La Solución Para Esto Con Su Sistema De Capítulos Con Este Sistema Skylanders Supercargados Te Permite Ir Directamente A Ciertas Partes De Los Niveles Del Juego Y Hasta Te Marquen Que Parte Del Nivel Se Encuentran Los Coleccionables Y Estrellas Sin Duda Todo El Mundo Ama Esta Mecánica Y Todos Deseamos Que Hubiese Estado En Swap Force Trap Team Dio Un Gran Salto En Contra La Resistentes Y En General Mejores Además De Que En Ciertas Bases Puedes Elegir Entre Skylander Y Amiibo Que A Que Me Refiere Con Esto Pues Bueno Desde Spires Adventure No Habíamos Tenido Ninguna Colaboración En La Saga Pero Ahora Superchargers Nos Trae Tanto Bowser Como Donkey Kong Y Si Todos Sabíamos Que Sean Exclusivos Para Consolas De Nintendo Pero Es Que Joder Es Muy Épico Tener Dos Leyendas De Le Gaming En Skylanders Y Yo Como Alguien Que Tiene A Dark Hammerslam Bowser Desde 2016 Pero Que Nunca Lo Ha Podido Usar Como Skylander Pudo Afirmar Firmemente Que Llega Un Punto En El Que Simplemente Al ver Gameplays De Estos Skylanders Ya Eres Feliz Pero Adventure Y Giants Tenían Misiones Personalizadas Para Cada Skylander Cosa Realmente Genial Que Le Daba Muchas Horas De Rejugabilidad A Estos Títulos Por Otra Parte Swop Por Nos Trajo Misiones Algo Más Genéricas Pero Igualmente Geniales Para Cada Skylander Y Trap Team Nada La Verdad Y Es Por Eso Mismo Que Mola Muchísimo Y Todos Amamos Que Superchargers Vuelvan Las Misiones Personalizadas Para Cada Skylander Estas Ahora Son Retos Supercargados De Los Skylanders Superchargers Con Sus Respectivos Vehículos Que Sinceramente Yo Nunca Les Había Dado Importancia Pero Al Grabar Gameplay De Estos Mismos Desafíos Para Este Vídeo Me He Dado Cuenta De Que Son Muy Divertidos Y Geniales Y Realmente Recomendables De Jugar Count Moneybone Fue El Villanos Principales De Superchargers Debió Ser Increíble En Su Época Ser Fan De Los Juegos De Skylanders De 3DS Y Ver Como Uno De Los Personajes De Estos Aparecían En Los Juegos Principales Y Por Último Lo Más Bello De Superchargers Son Sus Gráficos Skylanders Superchargers Tiene De Largo Los Gráficos Más Bonitos De La Saga Ya Que A Pesar De Haber Salido Antes De Imaginators La Estética De Este Título Es Más Bonita Y Esto Sumado A La Mejor Iluminación Hacen Que Los Juegos Se Vean Mejor A Nivel General Superchargers Puede Que Haya Depitido A La Comunidad De Skylanders Pero Sin Duda Es Bellísimo Cada Nivel Cada Paisaje Cada Esquina Cada Aciero Cada Río Cada Skylander Superchargers Te Hace Apreciar La Belleza De Skylands Y Consecuentemente La Belleza Del Mundo Que Nos Rodea Mira A Tu Alrededor Y Verás Que El Planeta Tierra Es Un Lugar Precioso Cada Paisaje Cada Esquina Cada Cielo Cada Río Cada Persona Es Preciosa No Te Porque Cada Persona Es Como Es Cada Persona Es Preciosa Buenas Skylanders Imaginators Es de Largo El Jugo Más Sociado De La Saga Pero Es Que A Mi Me Encanta Este Jugo Y Por Eso En Este Vídeo Os Traigo 15 Cosas Que Todos Amamos De Skylanders Imaginators Si Bien La Eliminación De Las Puertas Elementales Fue Una Cosa Mala Aunque Bueno Veniendo De Los Diez Elementos De Skylands Esto Es Genial Por Pares Razones Más Que Nada Porque Tienes Niveles Para Todos Los Gustos Desde Uno De Lava Hasta Uno De Agua Pasando Por Uno En Que Estás En Una Mina La Verdad Es Que Los Rhinos Sensei Elementales Ofrecen Muchísimo Contenido Y Hacen Que Valga La Pena Comprarse Sensei De Distintos Elementos A Que No Deberías Ver Y En General Para Pasar Un Rato Durante Toda La Saga De Skylanders El Subir De Nivel Siempre Ha Sido Un Poco De 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 Es Es decir Te Es 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 Que Aumentar La Vida Y Ya Lo Unico Potente Es Que Te Regeneras Vida Al Subir De Nivel Y Matas A Tal Ruededor Pero Es Que Más Nivel Tengan Entonces Hace Que Si Que Se Sienta Que Vale La Pena Subir De Nivel A Tus Skylanders Ya Que No Solo Son Más Resistentes Sino Más Fuertes Todos Queremos Mucha Persephone Pero Es Que Tener Que Acudir A Ella Cada Que Queríamos Una Mejora Era Algo Que Llegaba A Ser Molesto En Pero El Problema Es Que El 70% De El Se Basa En Repetir Niveles Y Zonas Swap Y Es Demasiado Repetitivo Pero En Imaginators Puedes Hacer Muchísimos Tipos De Misiones De Postgame En Cinco Escenarios Distintos Desde Adentrarte En El Reino De Las Ratas Hasta Detener Un Atraco En Un Banco También Puedes Provocar Embuscadas En MAPA Cuando Te Aburras Para Ganar Experiencia Y En General Imaginators Tiene Muchísimo Contenido Y Este Es Refrescante Y Genial Y Esto Por No Mencionar Que Skylanders Imaginators Tiene MAPA Es 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 El Hubworld Más Grande De La Saga De Largo Que Te Puede Otorgar Horas Y Horas De Diversión Y Exploración Hablando Del Es Muy Difícil Cosa Que Es Genial Más Que Nada Porque No Es Difícil Tipo La De Proteger Los Regalos De Giants Que Es Muy Aburrida Sino Que Es Difícil Debido Que Pon A Prueba Tus Habilidades Como Maestro Del Portal Y Por Si Fuese Poco Cerebro A veces Le Pondrá Modificaciones A La Arena En Conclusión La Arena De Super Chargers Y Prácticamente Todo El resto De Skylanders Que No Estuviesen Antes De Imaginators Y Pues Sinceramente Estoy De Acuerdo Es Decir Son Bastante Débiles Aunque Si Es Cierto Que Si Juegas En Difficultades Fácil Normal O Difícil Estos Skylanders Son Decentemente Fuertes El Tema Es Que Si Juegas En Pesadilla Será Una Pesadilla Jugar Con Skylanders Pero Claro Es Que Al Final Del Día Es La Gracia De Un Pesadilla Que Sea Una Pesadilla Jugarlo Y Te Complica El Gameplay Puedes Usar Un Sensei Y Ya Está Te Sacas Del Apuro Pero El Tema Es 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 Difíciles De Jugar Porque Para Eso Está Hecho El Juego Para Que sea Difícil Jugar Y Hablando De Senseis Uff Estos Son Sin Duda De Lo Mejor No Solo De Este Juego Sino De La Saga Entera Estos Skylanders Tienen Algunos De Los Ataques Más Originales Y Geniales Y Poderosos De Toda La Saga Al Igual Que Algunas De Las Mejores Animaciones También Tienen Los Sky Una Especie De Jama Al Al Definitiva Que Es La Maldita Leche Es Que Los Senseis Son Que Hizo La Golden Queen Sin Duda Esto Es Brutal Es Decir Poder No Solo Jugar Temporalmente Con Villanos Sino Que Ser Skylanders Con Mejoras Jamas Del Alma Y Figuras Y Todo Eso Es Brutal Sin Duda Fue Un Gran Acierto Añadir Villanos De Trap Team Imaginators Sin Alguna Duda Una Cosa Que Mejora Con Cada Entrega De Skylanders Es La Calidad De Sus Figuras Y Esto Se nota Muchísimo En Imaginators Ya Que La Calidad De Las Figuras No Es Ni Medio Normal Cada Una Tiene Hasta Cinco Texturas Distintas Colores Muy Llamativos Partes Transparentes O Brillantes Una Dureza Brutal Y En General Son Unas Piezas De Coleccionismo Excepcionales Por Ejemplo La Figura Crash Bandicoot Es No Solamente Una Gran Figura Skylanders Sino También Una Gran Figura De Crash Bandicoot En General Y Hablando De Nuestro Marsupial Favorito Es Hora De Hablar Sobre Su Nivel Y Es Que Este Es Magnífico Si Hay Algo Que Hasta Los Haters De Imaginators Están De Acuerdo Es Que El Nivel De La Ruidosa Isla Gumpa Es Magistral Desde Su Inicio En Cuenta De Esto Ya Que En Imaginators Puedes Jugar A Cualquier Carrera Sin Que Te Tengas Que Comprar Los Trofeos Es Decir Los DLC De Super Chargers Esto Si Para Jugar Con Los Villanos Y Hacen Falta Las Copas Pero En Todo Caso Poder Jugar A Cualquier Pista De Super Chargers Gratis Es Sin Duda Una Cosa Que Todos Amamos Imaginators Es Hora de Hablar De La Mecánica Del Juego Los Imaginators Antes De Empezar Está Claro Que Podrían Haber Hecho Mucho Más Pero El Tema Es Que Todo Eso Mucho Más Es 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 Más Y van A llegar En Futuras Actualizaciones O Imaginators 2 Pero Como Todo Eso Se Canceló Nos Quedamos Con La Beta Imaginators Que Obviamente No Es En Mi Caso Por Ejemplo Tengo Un Cristal De Creación De Agua Que He Reiniciado Como Unas 7 Veces Para Probar Todas Las Clases De Imaginators Como Conclusión Es Que El Imaginators Puede Que No Sea El Juego Perfecto Pero Sin Duda Tiene Muchísimas Cosas Geniales O O Muchísima Gente Dicir Que Este Juego No Le Pusieron Cariño O Que Lo Hay Hasta Un Puto Nivel Entero El De Wild Storm Que Básicamente Es Una Alegoría De Como Activision Maltrataba A Los Trabajadores De Toys For Bob Es Que Este Juego Es El Que Tiene Prácticamente Más Cariño Puesto De Toda La Saga Junto A SSA Giants El Tema Es Que Se Nota Que Toys 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 Vícaro Vision Sabían Que Este Va Ser El Último Juego Puedes Controlar A Caos Girar Skylanders Te Encuentras Con Los NPC De Anteriores Títulos Olvidados Como Por Ejemplo Abril De Swapforce Puedes Recuperar Todos Los Tesoros Robados Por Light Shade Vuelves A ver El Núcleo De Luz De SSA Puedes jugar Con Cualquier Skylander De Todo Maestro Del Portal Y Pues Bueno Esto Han Sido 90 Cosas Que Amamos Individualmente De Los Seis Juegos De La Saga Principal De Skylanders Pero Claro Como Acaba De Mencionar Skylanders No Son Seis Juegos Esparcidos Es Una Saga Y Es Por Eso Que Ahora Voy A Mencionar Diez Cosas Que Todos Amamos De La Saga De Skylanders A Nivel General Aspectos Día Empezando Por La Magia Del Mundo De Skylanders La Saga De Skylanders Sin Duda Es De Las Más Mágicas De Todo El Mundo Del Gaming Todo Esto Gracias A La Estética De Sus Juegos Y Su Inmersión En Gran Parte Esta Magia Y Esta Inmersión Es Gracias A Su Mecánica Los Toys To Life Puede Que Pasamos Al Siguiente Punto La Innovación Es Una Parte Crucial De La Saga De Skylanders Pasar De Poder Combinar Skylanders A Poder Atrapar Villanos Es Simplemente Genial Y Obviamente Lo Más Importante Los Toys To Life Como He Mencionado Esto En el 2011 Cuando Seguro El Mercado Revolucionó Todo El Mundo Del Gaming Ya Que Básicamente Era Prácticamente Nunca Antes Visto Hay duda De Que La Música De Skylanders Es Magnífica Tenemos Piezas De Todo Tipo Desde Algunas Militares Hasta Algunas Tropicales Tenemos Piezas Alegres Tristes De Todo En Serio Es Muy Amplio El Almacén Que Tenemos De Músicas De Skylanders Y Lo Más Triste Es Que Están Infravaloradísimas Todas Estas Piezas Fuera De La Comunidad Skylanders Prácticamente Nadie Hace Remixes De Las Canciones De Skylanders O Las Músicas Mejor Dicho Y En General No Se Le Presta Nada De Atención Y Eso Es Un Crimen La Música De Skylanders Es Una Maldita Obra Maestra Y Estoy Demasiado Agradecido Con Lord Beifold Y Hans Timmer Por Ser Los Principales Compositores De La Música De Esta Saga En Serio ¿Quién No Ama Algún Tropiezo Como Aquella Vez En La Cual Se Filtraron Filtraciones Falsas De Skylanders 7 Y Hubo Algo De Revuelo En General Es Una Comunidad Muy Bonita Y Se Nota Que Muchísimo Sentimiento De Amor Entre Skytubers Y Fans De Skylanders Una Cosa Que A nivel General De Toda La Saga De Skylanders Se Mantiene Muy Sólida Y Prácticamente No Cambia Pero A la Vez Cambia Es El Gameplay El Gameplay De Skylanders Es Algo Que Se Mantiene A Un Nivel Extraordinariamente Alto A lo Largo De Todos Los Juegos Y Que No Varía Es El Centro Es decir Que Sea Un Plataformero Con Tintes De Acción Y De Puzzles Pero Si Que Cambian Las Mecánicas Principales Por Ejemplo En Giants Se Añade En Tema De Las Piedras Y Que Los De Paredes En Swap For Las Zonas Swap Y Las Puertas Elementales Dobles Y Así Con Cada Entrega Es decir Que El Gameplay Sigue Siendo Magnífico Y Super Divertido A Lo Es Jugar Y A Mirar A Profundidad En Serio El Gameplay Skylanders Es Una De Es Una De Que Es Que 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 Es Es Que Es Que 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 Es Que Todos Amamos Ya Que Le Ha Permitido A Muchísima Gente Jugar A Esta Magenífica Saga Si Bien El Humor De Skylanders Es Algo Infantil De Vez En Cuando Puede Hacer Reír Hasta Alguien Como Yo Y Mira Que Miraba Los Streams De Orslock Es decir Que Tengo El Humor Más Roto Que Dropbox SSA Si En Todo Caso El Humor De Skylanders Es Muy Característico Y Genial Y Es Algo Que Todos Amamos Si Hay Algo Que Encontrar Skylanders Siempre Te Hace Ilusión Y Sobre Todo Hoy En Día Ya Que Es Muy Difícil Encontrar Skylanders En Tiendas Se Siente Muy Recompensante Encontrar Aunque Sea Un Core De Swamp Force Porque Sientes Que Realmente Has Buscado Mucho Y Que Se Siente Realmente Como Una Buena Recompensa Es Skylanders Que Has Conseguido Encontrar Alguna Tienda Perdida Ahí En Tu Ciudad Realmente Es Una Experiencia Muy Entretenida Y Es Algo Que Todos Amamos Hacer De Vez En Cuando Y Por Último La Última Cosa Que Todos Amamos Sobre Skylanders Es La Nostalgia Que Esta Saga Nos Trae Todos Esos Recuerdos Los Amigos Que Siempre Despierta Al Maestro Del Portal Que Llevamos Dentro